¿Qué necesitas entender? Algo que ya hemos repetido sin descanso. COVID-19 no tiene un patrón de comportamiento definido. Mata tanto a niños, jóvenes como adultos, a personas sanas como a personas con padecimientos previos. Si hubiera un patrón definido, entonces el mundo ya habría adaptado su movilidad al margen de esos grupos y los escenarios serían diferentes. La realidad es que no existe y, por el contrario, cada vez se hace más contagioso. Date cuenta, la solución para evitar que COVID-19 se propague no es cerrar la economía y vernos todos envueltos en muchas crisis a la vez. Es absurdo que pudiendo tener todo, economía y salud con entrenamiento social, tengamos que vernos obligados a escoger entre una u otra. Pero ha llegado el momento de dejar de luchar contra quienes no quieren entender, contra quienes se resisten a acatar las medidas que tan efectivamente han dado resultado, usar bien el cubrebocas, lavar frecuentemente las manos y mantener una sana distancia mínima de 1.5 metros. Ojalá cada vez les resulte más incómodo a dichas personas que no cumplen con las recomendaciones estar en medio de una comunidad que sí observa estas medidas. Si quieren contagiarse, son libres de hacerlo. Si deciden enfrentar la posibilidad de morir durante los siguientes 15 días, son libres de hacerlo. Si deciden poner en riesgo a sus familias y cargar con la responsabilidad de un posible desenlace fatal es su decisión. El gobierno y la población responsable estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para evitar escenarios críticos, como los hemos venido evitando, pero insisto, llega el punto en el que no podemos ir más allá. Sabemos que suena crudo, pero es la realidad. En Querétaro tienes herramientas, indicadores que te dan visibilidad, así como el apoyo de un personal de salud heroico e incansable. Piénsalo, si no te has contagiado, hoy estás a tiempo de cambiar tu actitud, usar tu cubrebocas, lavarte las manos, no acercarte a los demás, parar la inercia de las fiestas y enfocarte en un año durante el cual, tarde o temprano, veremos a COVID-19 ocupar el lugar que hoy ocupan otros padecimientos que antes amenazaron a la especie humana. Enfócate en lo que está en tus manos, decide sobre tu propia vida y sé responsable con las vidas de los demás. Unidos, somos más.